Feliz Navidad, cumple los años, Feliz Navidad, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, from my bottom of my heart, Feliz Navidad, cumple los años, Feliz Navidad, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, from my bottom of my heart, Feliz Navidad, cumple los años, Feliz Navidad, cumple los años, Feliz Navidad, ya digan bye! A ver señorita, ¿cuál es su nombre? Alison. ¿Alison qué? Alison Manuelos. Ok, y usted señorita? Sofía. ¿Cómo se llama usted? Emma Sofía. Emma Sofía, ¿qué? Emma Sofía, ¿qué es señorita? Muy bien, ok Pónganse juntas y digan bye Todas vengan para acá juntas, abrácense Un abrazo La chiquita en medio Bye